Esto es, Tercera Llamada, Tercera Hola banda, ¿cómo están? Yo soy Omar Díaz y esto es Cine Spoilers Donde hablaremos de lo mejor y lo peor del cine hasta la actualidad Ay, no mames, no mames Este es un espacio de libre opinión, crítica y sobre todo, censura Sí, sin censura Un lugar para cotorear, pasasela chido y relajarla cuando se deba Es hora de comer, no estoy chingando Checa nuestro primer podcast este 28 de enero a las 12 horas Solo por SoundCloud y YouTube Donde hablaremos acerca de Sígueme en mis redes sociales como Omar Díaz Tanto para Facebook, Twitter e Instagram Bueno banda, eso es todo hasta el momento Nos vemos en nuestra siguiente cita Bye Bye